Cordial saludo maestro Leymartin. Agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Ellos manejan producción parte técnica y su colaboración es fundamental para este programa. Pasos para enfrentar una entrevista laboral. Por favor muy atento si está buscando trabajo y ojalá que lo encuentre porque luego de cierta edad no le dan trabajo a las personas. Se desconoce de una manera olímpica la experiencia. Y esto ocurre en Colombia, no ocurre en muchos otros países donde se aprovecha la experiencia. Pero en muchísimas empresas de este país, desgraciadamente una persona de 42 años ya no sirve y tiene 20 años de experiencia. De todas maneras para jóvenes, incluso para adolescentes o para viejos, acaban algunas recomendaciones cuando tenga una entrevista laboral. Cuidar emociones, saber sobre la empresa y las funciones del cargo le ayudarán a impresionar. El lenguaje corporal y un buen conocimiento previo sobre los aspectos internos y externos de la organización son de una gran utilidad. Esto es tomado de Economía y Negocios, artículos extraordinarios de ese periódico extraordinarios que es el diario El Tiempo. Y lo dirige un amigo mío, Roberto Pombo, a quien le envío un cordialísimo saludo. Y también a su esposa, a quien conocí casi desde cuando era una niña, Juanita Santos Calderón, hija de don Hernando Santos Castillo. Y otra gran mujer, Adriana Santos Calderón. Estos santos han hecho muchísimo por este país, hicieron muchísimo por la libertad de prensa. Cuando uno ve lo que ocurre en Venezuela con la prensa es cuando aprecia la libertad de expresión. Lo primero que eliminan los gobiernos corruptos es la libertad de prensa. Y qué bueno estar en un país donde haya libertad. Claro, debe haber una responsabilidad, una autorregulación. Hay códigos de ética para que los propios periodistas no regulemos en lo que decimos, porque también los medios masivos de comunicación pueden hacer mucho daño. Entonces, un cordial saludo para mis amigos del periódico El Tiempo y mis amigos periodistas de la cadena Caracol de Colombia. Me honra realizar estos informes y pertenecer a esta cadena donde se ha hecho también tanto por la democracia y por el país. Donde periodistas de la talla de don Darío Arizmendi, de ese equipo fabuloso que tiene en 6 AM, que ya va, primero ya no comienza a las 6, sino como a las 4. Y van hasta las 10, 11 de la mañana, buscando siempre la verdad, la objetividad. Erika Fontalbo, Darcy Quinn, Patricia Pardo, periodistas. El doctor Juan Lozano. Soy un gran admirador de su talento, de su inteligencia, de su información. Y a los estudiantes de periodismo que quieran aprender cómo se hace radio, que escuchen a las grandes cadenas y a periodistas que tienen experiencia. Sin embargo, esa experiencia en muchos otros sectores de la economía es desconocida. Llega usted con 40 años o 41 a buscar trabajo y usted ya es un viejo que no sirve para nada. Cuando uno, a los 50, a los 60, tiene toda la experiencia, toda la energía, todo el conocimiento, y podría ser un ejemplo conductor para los jóvenes que comienzan en los trabajos. Lo que hacen esos grandes directores técnicos del fútbol, que mezclan la experiencia de los veteranos con ese brío y esa energía de los jóvenes. No sigan desconociendo a las personas de más de 40 años en la vida laboral, por favor. Buscar empleo, los que no lo tienen, o cambiar de puesto de trabajo, los que están interesados. Ese es el propósito que está en el centro de las metas para el 2019. Los que andan en ese plan se enfrentan a diferentes procesos antes de dar con el empleo soñado. Pero una de las pruebas de fuego es la entrevista de trabajo, pues en esta salen a relucir detalles de la personalidad que pueden opacar el profesionalismo del candidato. Así, si usted ya logró llamar la atención de alguna empresa, prepárese para el mayor reto, la hora de estar cara a cara con el que tomará la decisión de escoger al afortunado elegido. He aquí algunas claves. Si usted ya tiene trayectoria, tenga en cuenta que contar toda su experiencia puede ser difícil. Fabiano Cuauono, Country Manager de DNPath Autoplasmen, sugiere escoger las competencias que se relacionan con el cargo. Los empleadores están utilizando la entrevista por competencia para predecir el desempeño que tendrá un profesional, dice. Dos, dentro de los consejos que señala Cuauono, se destaca el armar el relato. Se trata de un autoanálisis en el que debe destacar sus fortalezas y logros además de las oportunidades de mejora. Con base en esta información puede armar un relato estructurado y que sea coherente con la experiencia que plasmó en su hoja de vida. Es decir, prepárese y no llegue a improvisar. Bien difícil que es conseguir trabajo, está frente a una entrevista laboral, hay que prepararse. Saber comunicar las competencias es clave. La mejor forma de hablar de sus capacidades es a través de vivencias, describiéndolas en forma clara y fluida. Según Cuauono, algunas preguntas con las que se podría topar, evaluarán su capacidad de liderazgo, resolución de problemas y trabajo en equipo. Oiga, las empresas analizan mucho si usted sabe trabajar en equipo o si usted llegues a destruir los equipos. Así, podrían pedirle describir situaciones en las que haya tenido experiencia liderando grupos, ayudando a personas con el desempeño deficiente y cómo enfrentó algún problema laboral. Cuarto, las emociones cuentan. La forma como se dicen las cosas puede revelar mucho de una persona. Por esta razón, es clave prepararse previo a realizar la entrevista para responder las preguntas no sólo de forma segura y confiable, sino creíble. Sea conciso, cuide su presentación. Esto le ayudará a formar un concepto positivo de usted en la persona que tiene al frente. Quinto, investigar sobre el puesto de trabajo al que aspira. No hay que postularse a la vacante por el simple hecho de una buena remuneración o que sea de un alto rango. Hay que ir más allá y saber las competencias necesarias para el puesto. De ser necesario, puede releer o consultar con la compañía para tener conocimiento exacto de las funciones y requisitos solicitados. Prepárese. Buscar información sobre la empresa. Hay gente que llega a una entrevista de trabajo y le pregunta al entrevistador, ¿y esta empresa qué se dedica? Por favor, usted ya sabe a qué empresa va. Entra a Google. Consulten qué consiste la empresa. Buscar información sobre la empresa. No basta con saber dónde queda ubicada la empresa a la que aspira a entrar, cuántos años tiene y a qué se dedica. Tener información más allá de eso será para usted un gran valor agregado a la hora de la entrevista. Es deseable conocer los valores que promueven su cultura organizacional y similares. La visión, la misión. Explorar el sitio web de la empresa puede ser muy útil. Todo esto lo enseña redacción, economía y negocios de ese gran periódico que es el tiempo, así como inmenso periódico es el espectador. Y el nuevo siglo y la república y portafolio hay que estar informado y leer en todas partes. Quien desee un resumen de mis libros de hablar en público me escribe y se lo regalo. Mi correo electrónico es conferencistagermandias arroba hotmail.com. Era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa. Gracias por ver el video.